Esto es Palabra de Verdad con Evangelista Martín Orozco Hoy, Dios continúa Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Aquel momento en que Dios decidió que toda la existencia y universo fuese creado fue por su sola y absoluta voluntad En aquel principio, los cielos y la tierra fueron hechos con un propósito albergar la vida humana Dios hizo todo, sincronizado a las medidas y al beneficio del hombre El objeto de la creación fue que el hombre y su vida en la tierra se desarrollara Los cielos, la tierra y todos los elementos fueron en un momento puestos a funcionar para sostener la vida en el planeta y poner al hombre como gobernador de la creación Dios, en su infinito poder, no solo creó ese momento sino que con su cuidado controla y es soberano creando las condiciones y manteniéndolas para que el hombre subsista Ciertamente, Dios continúa creando Él es el Dios creador El hombre, hecho a su imagen, también sirve ese rol cuando crea con su inteligencia la vida que hasta hoy tenemos Las creaciones tecnológicas, científicas, se debe al poder creador que Dios le dio al hombre El hombre también es autor o creador de su realidad En lo personal, cada uno crea su ambiente, su medio de vida, su sociedad y aún su país Tú también haces parte de ese proceso creador que Dios te delegó El salmista, sabiendo que aunque él podría levantar y quería hacer un templo para Dios Sabía que hay cosas que como hombre, él no podía hacer Estamos limitados a lo material Jesús lo dijo de esta manera Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Y renueva un espíritu recto dentro de mí El hombre necesita una nueva creación dentro de sí Jesús lo dijo de esta manera Ciertamente te digo Que el que no naciere de nuevo No podrá entrar al reino de Dios Dios hoy quiere crear en ti Un nuevo corazón Hacerte una nueva criatura Para que entres a su reino de amor Y salvación en Jesucristo Sé parte De los nuevos cielos que Dios tiene Preparado La Biblia dice Que vendrá una nueva creación De nuestro Dios En Apocalipsis, capítulo 21 Leemos Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo, Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Esta es la nueva creación A la cual Dios te invita Pero primero Debes nacer de nuevo Confisa con tu boca Que Jesús es el Señor Y serás salvo Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Hoy es el día De que le permitas a Dios Hacer una nueva creación en ti Y participar En su nueva creación Que él tiene preparada Para los que en él creen Él quiere crear Y hacerte de nuevo Permítele Que él entre en tu corazón Esto es Palabra de Verdad Con evangelista Martín Orozco ¡Gracias!